Bueno, cuando uno termina la jornada de pesca, lo que más les recomiendo es estirar el nylon, ya que los riles frontales retorcen un poco el nylon. ¿Qué es lo que hay que hacer? Largan un poco el nylon, apoyan en el agua y empiezan a largar el nylon. ¿Ven cómo va saliendo? Yo lo largo el nylon. Acá hemos utilizado más o menos unos 100 metros de nylon hoy. Entonces yo le voy largando con la lancha a una determinada velocidad. No voy a ponerla a fondo porque esto en realidad después hace muchísima resistencia. Fíjense que el nylon sale totalmente a tu lado. No sé si acá lo podrán ver, pero ahí está. Esto es más o menos lo que hemos utilizado. Ahí lo voy a frenar. Tiro el pick-up. Y fíjense, con la resistencia, le va a salir con el nylon. Pantame la caña, así se ve. Ayer trajésemos un pecarre de 2 kilos, más o menos. Esto lo hacen cuando vienen a pescar aquí, cuando van a pescar al norte, a trolear o con carnada. Ahora, toman el nylon acá con la mano y ahí empiezan a recoger con la caña. Cabe aclarar que no hay que tener mosquetón con esmerillón y esmerillón en la punta. Solo el nylon solo. Y nudos en el medio del nylon para que se estuerza, ¿ok? Le dan así, con paciencia, despacito. Trabajando siempre con la caña y no forzando el reel. No forzando el reel, sobre todo esos reiles que vienen con carreteles de grafito y que le ponen multipilamento, ¿ok? Vamos así despacio. Yo hago esto porque vamos a cambiar el equipo, al menos Matías y yo. Bueno, acá he terminado con la carga. Y ven que el nylon no se enrula ni nada por el estilo. Quedó bien, bien estirado. Así que esta caña, saben que llegó acá todo perfecto, ¿ven? No se enrula ni nada por el estilo. El nylon no salta del carretel. Agua así. Riego la cañita. No hagan lo que hacen mucho, que golpean los pasajeros así. Giran la caña y este pasajero es flotante, este es flotante y este es flotante. Una señora caña, la de albatros de grafito y queblar, antigua. Hoy la que traen nada que ver. Bueno, les voy a mostrar para mí cómo funciona una buena encarnada. ¿Ven este anzuelo? Es un anzuelo Gamacaxu, un Ryusen. Es un anzuelo muy fuerte y muy clavador que tendrá 3 centímetros de largo y un centímetro y pico de apertura. Yo voy a hacer así, miren. Estoy con lombriz colorada californiana. La cual realmente es bastante sucia. Pero fíjense, tomo la lombriz, me voy en la parte donde tiene un anillo, la enhebro un poquitito a la lombriz. Hago así y la levanto hacia el nylon. Tomo otra más. La está cenebrando, como piensas. La está cenebrando y donde tiene el aro, la pincho ahí y lo mismo que dejé de un lado, lo dejo el otro, la levanto y ahí está. Lo mando para atrás. Uno dice, sí, pero a vos la lombriz te la regalan porque está muy cara. Realmente el precio de la lombriz más cara que un kilo de lomo de vaca, pero en fin, no entiendo nada. Hay sequía, dicen. No se considera lombriz. Entonces fíjense con un pequeño anzuelito, el tamaño de la encarnada que hemos hecho. Simplemente con 3 lombriz. Y tiene movimiento.